Esta elegantísima tabla de planchar cuenta con un sólido bastidor y una superficie de planchado con anchura adicional, especialmente adecuada para planchar sábanas y otros artículos textiles de gran tamaño. Y su calidad es tan increíble que esta tabla de planchar viene con 10 años de garantía. La tabla de planchar es muy estable. Tiene un soporte metálico extra grande para la unidad de vapor, que es adecuado para todas las unidades de vapor de tamaño estándar, pero también para planchas ordinarias. La funda de algodón tiene una capa de espuma elástica y se ha fabricado de tal manera que siempre permanece firme en su posición. La hábil tabla de planchar cuenta con un bloqueo de seguridad que garantiza que no pueda caerse accidentalmente. Un producto imprescindible cuando se tienen niños pequeños. Además, el bloqueo de la estructura impide que la tabla de planchar se pliegue accidentalmente. La superficie permeable al vapor tiene unas dimensiones de 124 x 45 cm. La altura se puede ajustar en 7 posiciones diferentes, de 75 a 98 cm. Y también hay disponibles fundas de recambio con un ajuste perfecto y un diseño elegante.